¡Tocan al bolso de una vez! ¡Tocan al bolso! ¡Aba! ¡Que salgan los bailadores! ¿Un parejo? ¡No va a buscar! ¿Dónde están los parejos? ¿No hay una pareja en el aire, vale? Yo bailo, pero te encantan con él. Y les voy a hacer una historia de una historia de la invencidad del llano. ¡Ara, déjame un recuerdo! ¡Ara, déjame un recuerdo a todito mi paisano! ¡Compadre, sé que es mi amigo! ¡Es que a mí no crees tremenda una saída! ¡Ara, poda encontrar! ¡Vamos a la apura en un viaje! ¡Ara, déjame un recuerdo! 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 ¡Ara esos vecinos me guardarán. Con destino a Conaliche, con lo querido voy a continuar paseando, contemplando las bellezas, las bellezas naturales del cristalón. Donde se ve el borbote, el borbote en cantidad de regalos, donde se inspira el contero, el contero por caminos cabalando, con las muchas pocas horas para continuar viajando. Gracias. En la mula voy llegando